Hola, mi nombre es Pablo Méndez, bienvenido a mi canal Mis Perfumes, bienvenidos a su canal. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ahora les traigo lo que les había prometido, Al Jaramain Amber Oath Tobacco Edition. ¡Hombre, qué cosa tan maravillosa! Ya, yo sé que ya estoy spoileando, pero bueno, vale la pena. Vean nada más qué presentación tan linda. Maravilloso. Bueno, muy bien. Si no vieron el otro video, véanlo, ahí también ya hablo sobre este perfume, Pero ahorita lo vamos a desmenuzar todito, lo vamos a profundizar para que vean qué onda con este perfume. Muy bien. Este video se va a tratar con la estructura de siempre, impresiones personales, Notas y performance y presentación y precio. Vamos a comenzar con impresiones personales. Bueno, de entrada, la caja me encanta, ¿no? La caja me encanta, pero eso lo vamos a dejar ahorita para la presentación. Vamos a ver. Este perfume es una botella pequeña, la verdad. Las impresiones personales. Este perfume lo compré a ciegas, ya lo había mencionado. Este perfume lo compré a ciegas porque un alumno, yo soy profesor de universidad, para los que no lo sepan, y un alumno me llevó un decant, un botecito pequeño, eso se demuestra, de tobaco vainilla de Tom Ford. Y cuando lo olí, hace cuenta que se abrieron las puertas del paraíso y dije, ¿y esto qué es? Y la verdad es que me abrió nuevas expectativas olfativas. Eso fue lo que pasó realmente. Dije, caray, si existe esto, deben de existir un millón de cosas más. Y ese perfume, en específico, lo usé en invierno con chamarra de cuero en la moto. Y era una cosa deliciosa y maravillosa. Bueno, entonces, cuando olí ese perfume, comencé a buscar, comencé a buscar en YouTube y empecé a encontrar que hablaban de este perfume, del Amber Uth Tobacco Edition. Y dije, híjole, es que dice Amber, dice Uth, digo, ¿qué pasa? Y me arriesgué. Dije, bueno, vamos a comprarlo a ver qué onda. Lo compré, me llegó, me encantó cómo llegó la botella. Agarré muchas expectativas sobre el perfume. Lo destapé y, de verdad, en serio, no estoy exagerando. Desde que lo destapé, olió. Todavía sin atomizar, ¿eh? Y dije, ¿qué cosa? Ese día, ya lo he contado en algunas ocasiones, pero para los que no lo sepan, pues lo voy a decir. Ese día teníamos una reunión con unos amigos. Y cuando llegó un amigo, me dijo, ¿qué te llegó? Y le dije, mira lo que me llegó. No, ya, se lo enseñé. Lo atomicé, pues una vez aquí en el dorso de su mano. Eran las seis de la tarde aproximadamente. La reunión se extendió, nos la pasamos muy bien. Y nos dieron las seis de la mañana, estoy hablando de doce horas. O sea, al día siguiente. Y todavía olía. O sea, una atomización. Una. No estoy exagerando. Una atomización. Y olía. Y no digo que olía a ras de piel, ¿eh? O sea, él movía la mano y ¡fum! Sacaba la estela. De verdad. En serio. Es una cosa... Bueno. Entonces, ahí ya metí un poco de lo del performance. Pero no importa. Lo que quiero es dejar en claro mi impresión personal sobre esto. Cuando yo olí el perfume del Dicat de Tom Ford, me gustó muchísimo. Conseguí este perfume. Y les voy a ser muy honesto. Yo no encuentro diferencias sobre este perfume. Voy a atomizarlo para refrescar el aroma. Yo no encuentro... Qué rica salida. Yo no encuentro diferencias sobre este perfume y el original de Tom Ford. De verdad. Yo no las encuentro, ¿eh? Para mí, la calidad de las notas en este perfume es muy buena. Es muy buena. No lo siento nada lineal. La verdad es que es un perfume que me parece exquisito. Es un perfume que prácticamente en todas sus notas tiene densidad. Estamos hablando de anís, de incienso, de tabaco en la salida, tabaco en la parte de la base, de la vainilla, de la batonca, de la canela, del jengibre. O sea, son puras notas densas. De verdad. O sea, son puras notas densas las que trae este perfume. Y huele... O sea, tiene ese toque de pimienta así picocito. El jengibre que está en la salida que le da un poco de frescor. Y luego ya comienza todo lo demás, toda la magia. O sea, sí lo siento un poquito más cargado con el tabaco, sinceramente. Pero es un tabaco como si abrieras un puro. Y un puro bueno, ¿eh? O sea, no un puro así... No, un puro bueno, un puro fresco. Una hoja de tabaco ya madurita, ya procesada, ¿no? Como ya para realmente para un puro. A eso huele. Y de repente te da unas notas con el anís como si fuera un tabaco también... Como si tuviera la hoja del tabaco ya procesada. Y como si también tuviera la hoja del tabaco un poquito más verde. Entonces, la verdad es que la nota de tabaco es muy... Predomina sobre las demás notas. Es muy predominante, sinceramente. Pero no dejan de sentirse las demás. O sea, tú lo hueles y la primera nota que salta es la de tabaco. Eso es indiscutible. Salta mucho el tabaco. A mí me parece algo muy masculino, muy varonil. Pero está clasificado como un perfume unisex. Habría que ponerlo también en una mujer en la época de diciembre a ver cómo se va oliendo. Pero para mí es muy masculino, sinceramente. Creo que estas notas de tabaco tan marcadas le dan como ese carácter. La parte de la canela se siente también. Pero es una canela que no se queda... Es una canela como un poquito apolvada. O sea, cuando tienes ese polvo de canela, es como por ahí. No es una canela que venga en la vara, sino que se siente como más apolvadita. Y está riquísima. La verdad es que tiene una muy buena combinación. Yo el abatonca casi no lo siento. Porque sí me iría como para algo más dulce con el abatonca. Y yo la verdad casi no lo siento. Yo más bien sentiría que el abatonca se queda muy en la base. Si es que alguien lo puede percibir, porque yo no lo percibo. Yo más bien siento la nota de anís, el jengibre en la salida. La parte del incienso también es profunda. La parte del tabaco en la salida y el tabaco en la base. El tabaco de la salida yo lo podría poner como algo más del puro. Y el tabaco de la base lo podría poner como un tabaco más verde. Como una hoja más verde. A eso me iría. La vainilla es una vainilla muy rica. Es una vainilla también madura. Es una vainilla muy dulcecita. Pero que tampoco empalaga. O sea, es decir, al momento que sale la vainilla y que se empieza como a enjuagar con las demás notas. Se queda como subordinada al tabaco. Y se queda ahí como un poquito más plana. Entonces, se quedan en un segundo nivel la nota de la vainilla, la parte del incienso, la parte del anís, la parte de la pimienta, la parte de la canela. Se quedan así como en esa base. Y luego hay tabaco arriba y tabaco abajo. Entonces, cuando apenas sale, sientes esa parte del jengibre un poquito más fresquita. Pero se va rápido. Se va rápido y de ahí comienza a dominar las demás notas. Y se sienten, de verdad se sienten deliciosas. Son unas notas muy ricas. Ahora, dentro de mis impresiones. Yo lo veo como un perfume que es más lineal. No es un perfume tan dinámico. Es un perfume que desde la salida ya sabes qué esperar de él. Es un perfume que se va a mantener. Se va a mantener a lo largo de su vida en esa posición. Es una posición muy marcada, muy predominante. Es una posición así de, mírenme, ya estoy aquí y vean qué bien bueno. O sea, eso es este perfume. La verdad es que es un perfume que yo lo veo. Pero, bueno, es tan adictivo, o sea, es tan adictivo su aroma que a mí me gustaría traerlo todo el tiempo. La verdad, porque es un equilibrio que no te empalaga, pero que lo sientes varonil, pero que lo sientes como si estuvieras oliendo ese tabaco medio quemadito del puro. O sea, es una cosa de verdad muy, muy rica. Muy rica, pero sí lo veo lineal. O sea, sí lo veo lineal. ¿Para quién lo veo? Definitivamente para hombres mayores. Ya saben que a mí no me gusta mucho hablar de las edades, pero hay algunos perfumes que de verdad no los puedo ver, no los puedo concientizar en personas más jóvenes. Sinceramente no puedo. Entonces, en este perfume sí lo veo para personas ya más grandes. Yo estaría hablando de mínimo 27 años para arriba, o sea, mínimo 27 años para arriba, porque es un perfume que tiene mucho carácter, o sea, tiene mucho carácter. No lo veo como tan elegante, lo veo como por un poquito más, más de un lado de un chico malo, del bad boy, ¿no? Que se le dice. Lo veo como por ese lado. Tal vez también porque yo lo tengo asociado de cuando lo olí, cuando lo usé la primera vez, ¿no? Que yo traía la motocicleta, la chamarra de cuero, de cómo se olía el cuero de la chamarra junto con este perfume y, bueno, con el dican del otro, ¿no? Pero pues la verdad es que son iguales. Y creo que eso es lo que me hace generar como una conciencia sobre el aroma. Y lo tengo, pues sí, lo tengo muy ligado a eso, ¿no? Entonces, yo lo vería más como para un bad boy, ¿no? O sea, esto lo vería como más para un chico malo, un chico de chamarra de cuero, sí, de moto también, la verdad. O sea, para una persona mayor, para una persona que se impone, para una persona muy dominante, para eso lo vería este perfume. Es un perfume que sinceramente genera mucha adicción de estarlo oliendo en serio. Y creo que hay que llevársela con cuidado. El número de atomizaciones también hay que medirlas. Bueno, con eso en mente, lo vamos a dejarlo hasta ahí, pues es un perfume lineal, unas notas muy bien balanceadas, pero que están ahí todo el tiempo, pero que sí predomina el tabaco. Esas son mis impresiones. Lo veo para unos escenarios de uso especial. Yo me lo pondría en ocasiones especiales. La verdad es que sí lo usaría para andar en la moto, para un viajecito, sí me lo pondría. Para una cita romántica me lo pondría. Para una reunión de trabajo me lo pondría. Para una graduación de algún familiar me lo pondría. Para un evento artístico me lo pondría. Para un evento no. O sea, para un evento de música no. Para un concierto no, la verdad es que no lo veo tanto. Sí es escandaloso, porque esto para la noche te va a proyectar y vas a ser una bestia. Pero yo, yo, en mi persona, yo no lo usaría esto para un concierto, para una reunión de noche. Bueno, para una reunión de noche con unos amigos yo creo que sí. Pero para un concierto no, yo para un concierto yo me iría realmente por un Bad Boy de Carolina Herrera y no por este, sinceramente. Pero bueno, es un perfume que yo lo veo muy delicioso y lo recomiendo muchísimo. Muy bien, notas, notas y performance. Vamos a hablar sobre eso. Ahí les va, notas de salida. Hojas de tabaco, canela, pimienta negra y jengibre. Hay que poner atención en donde dice hoja de tabaco. Corazón, vainilla, clavos de olor claro. Sí, el clavo de olor también se siente. Anís, cacao. Ok, muy bien. Sí, el cacao, a ver, ya me está cayendo el 20 de algo. Yo no había visto las notas, yo no las había visto, pero me está cayendo el 20 de algo. Pero sí, sí hay un tema achocolatado, pero yo lo distinguía en el aire. O sea, si yo lo huelo aquí en el secante o en mi piel, es más, también me lo voy a atomizar acá en la piel. Porque sí, pues va a desarrollar diferente en la piel que en el secante, diferentemente. Digo, evidentemente. Entonces, en el aire, yo lo huelo como algo, sí achocolatado. Y de verdad yo decía, ¿cómo qué? ¿Por qué huele a chocolate? ¿De dónde sale? Ah, pues bueno, es esto en el aire. Muy bien, entonces sigo con las notas de corazón. Voy a dejar que se seque un poco aquí. Abatonca, incienso. Y en la base tiene tabaco, o sea, ya no es hojas de tabaco, sino es el tabaco, frutos secos y notas amaderadas. A ver, yo la madera no la siento. Sinceramente no. No la siento, tal vez sí está. Es que en la piel sí huele. Aquí sí huelen los frutos secos. Aquí sí huelen. Sí, sí huelen. Ok, sí desarrolla distinto. Desarrolla distinto. Yo recuerdo cuando yo lo traigo, me da mucho las notas predominantes de vainilla y de tabaco. Sinceramente. O sea, no. Tal vez, tal vez estoy un poco sugestionado por lo que es tabaco, vainilla. O sea, por el puro nombre. Y tal vez, tal vez por ahí va, tal vez. Pero son las notas que sí predominan muchísimo más. Si lo huelo aquí en piel, encuentro los frutos. Ahorita todavía no seca bien. En la fase de la salida, qué curioso. Pero encuentro un poco de los frutos. Del cacao ahorita no. Pero en el aire sí se siente el cacao, ¿eh? Sí se siente. Bueno. Allá no estoy oliendo casi el secante. Qué curioso. Bueno, pero en mi piel sí. Sí, sí lo huelo. Definitivamente. Ok. Esas son las notas. El performance de este perfume. El performance es una bestia alfa, peluda, brutal. Lo que le quieras poner. O sea, lo que le quieras poner es una cosa de verdad que aguanta muchísimo, muchísimo y lo que le sigue. O sea, este perfume, a ver, no voy a exagerar, ¿ok? Pero de verdad, el que lo tenga, yo creo que va a poder comentar y va a decir si es cierto. O sea, en serio. Este perfume en ropa, voy a poner un tiempo estimado, pero dura más. En ropa, tres días. Tres días en ropa. En piel, le voy a dar una duración de 14 horas. En piel. 14 horas. ¿Vale? Para irme moderado, pero te aguanta más. ¿Cuántas atomizaciones recomendaría? Aquí sí me voy a meter con eso. Cuatro. Cuatro atomizaciones porque de verdad va a ser una locura. Tú decide en dónde. Yo recomendaría cuello y pecho. Tú decide en dónde. Pero es una locura bestial este perfume. Cuatro atomizaciones en tiempo de frío. Con eso está perfecto. Perfecto, perfecto. Yo, ¿cómo me lo pondría? Dos en el cuello, dos en el pecho, en la camisa. Y luego encima la chamarra para que se mantenga. O sea, para tener contenido el olor. Y si abro la chamarra ya en algún momento posterior, pum, que salga el aroma. Entonces, es lo que yo haría con este. Ahí están las notas y el performance. La presentación. Bueno, es un perfume que yo ya lo dije desde el principio. Me gusta mucho su presentación. Lo voy a poner en su cajita para que se pueda ver. Ahorita hago las tomas como ya saben que me gusta hacer las tomas. Tiene ahí sus, a ver, voy a cerrarlo así. Ahí está. Tiene ahí las letras en el tapón. Y tiene las letras acá abajo. Esto que están viendo aquí es metal. O sea, es metal. El tapón es metálico. No es pesado, pero es metálico. Tiene un plástico por dentro. Lo único que no me gustó, que sí podría destacar aquí, es de que en esta parte del tapón aquí se despintó. O sea, venía como con este color cobrizo y se despintó como que pues iba cayendo el perfume y lo despintó. Eso sí no me gustó. Lo veo como una falta de calidad. Pero bueno, todo lo demás lo perdono, ¿no? La cajita es una caja rígida muy bonita. Tiene un terciopelo aquí con la forma del perfume. Cierra muy bien. Tiene sus bisagras acá atrás. Y viene esta parte metálica también, al igual que el perfume. Entonces, me gusta mucho. Me parece muy bonita la caja. El precio. Yo este perfume lo conseguí en Mercado Libre y me costó 1,500 pesos. Podríamos decir que cuesta aproximadamente unos 85 dólares, 80, 85 dólares al tipo de cambio aproximadamente, ¿sale? Es lo que a mí me costó y la verdad vale muchísimo la pena. En serio, vale muchísimo la pena. Si te gustan los, ya lo volví a oler. Si te gustan los aromas densos, si te gustan los aromas varoniles de tabaco o de vainilla, aquí está la solución. Debes de tirarte por esto porque esto está que arde. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero, obviamente, sí hay que cuidar las atomizaciones. También hay que tener cuidado con lo de la fatiga olfativa porque, pues, obviamente, al ser un perfume tan potente, te puede dar fatiga olfativa. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con cómo lo atomizas. Y ya dice mi recomendación. Obviamente, tú sabrás lo que haces con tu perfume. Pero, pues, es una recomendación. Eso es todo. Es una recomendación. Pues, bueno, eso es todo en este video. Muchísimas gracias por haber visto el contenido. Espero sus comentarios. Perdón por la equivocación. Espero sus comentarios. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.